Música Hablando es que uno se entiende Que bueno Que bueno que están aquí Que bueno Que están con nosotros Que bueno que se quedaron Que bueno que vino Hacieron anuncios De un vino Creo que era el moscatel caballo blanco No recuerdo eso Pero eso era en navidad que lo ponían Creo que esa vaina no la fabrican ya No creo que esté Puede ser que si Miren Tengo muchos temas Tengo como un picadito aquí De muchos temas que quiero Hablar con ustedes pero A ver si el tiempo nos da Si no Tendremos que buscar Más tiempo Para poderlo Para poderlo poner De acuerdo con esto Ustedes sabían que yo Me siento Muy esperanzado Muy esperanzado Por las inversiones Que se están haciendo En República Dominicana Y lo que República Dominicana Se ha convertido En la primera economía De esta región La Inicia ¿Verdad? El grupo Inicia Anunció Las adquisiciones De Yerdao ¿Verdad? Toda la gente lo conoce Como Yerdao Metaldome Aquí Diaco Yerdao Diaco Cirgo Y Cabina Que eran Parte De esta Operaciones Que tenía Yerdao En la región Con esta inversión El grupo Inicia Reafirma Compromiso Con la sociedad La economía nacional Y otras cosas Que ellos resaltan En eso Están hablando De Estar En En Varios Países Estamos hablando No solamente De República Dominicana Sino que estamos Hablando De Colombia También Estamos hablando De Algunos otros sitios De la región Como Panamá Entre otros Que Tenía Inversión Yerdao Conjunto Con Metaldome Y con Grupo Inicia Grupo Inicia Adquiere esto Pero miren esto Señores Esto Tiene una Importancia Grande Porque Cuando el grupo Inicia Invierte Ustedes saben Que el grupo Inicia Es de la familia Vichini Invierte Y los cuartos Se quedan aquí Porque Grupo Inicia Su central Su sede Es República Dominicana Y esto Tiene vital importancia Para el desarrollo De la República Dominicana Aparte que las inversiones Que están haciendo Son significativas Me va a dar Más empleo Más desarrollo Es algo Es algo Bastante Importante Para la República Dominicana Y por el tema Del niche Shoring Es muy importante Para el tema De la región Porque ellos Empiezan también A ver Como República Dominicana Como líder De la región Como líder económico De la región También puede Suplir A Por ejemplo A las islas Ustedes saben Que las islas Nosotros Le pudiéramos Suplir de todo Porque las islas No se produce Absolutamente Nada Así que yo felicito A Grupo A Inicia A Grupo Inicia Por ese Por ese Inversión En favor Del pueblo Dominicano Porque lo que invierte Inicia En todos los países Tiene sede aquí Y aquí se queda Y los dominicanos Disfrutamos De esas inversiones De ese dinero Muy bien Por Grupo Inicia Yo también estuve Con ellos En Una Un libro De fotografías Maravilloso Que presentaron Sobre la dominicanidad Y la diáspora En Nueva York Me sentí muy identificado Con eso Y lo presentó Don Felipe Bicini Y de verdad Que es una maravilla Estoy esperando Mi libro por minutos Para poder Compartirlo con ustedes Felicito También El nombramiento Del doctor Víctor Atala Cardiólogo Internista Médico Nuclear Un cientista De la medicina El doctor Atala El doctor Atala Ha estado Comprometido Con La salud De la República Dominicana Como profesional Aquí en el extranjero Doctor Atala Es una de las Buenos Referentes De la medicina Dominicana Que cada vez Es mejor Y el doctor Atala Ahora Como ministro De salud Pública Esta designación Del doctor Atala Como ministro De salud Pública Que sale A ocupar La posición De otro Gran galeno Que es El doctor Daniel Rivera Que ya Como es candidato A la senaduría Por Santiago Pues salió Del ministerio De salud Pública Pero el doctor Rivera También Un exitosísimo El doctor Rivera Porque Tiene el modelo De centros Hospitalarios Líder en la región Unión médica El cual Él es De los dueños Y fundador De unión médica Igual que El doctor Plutarco Arias Presidente De la asociación De neumología También Que es parte De ese Equipo De esos fundadores Que hicieron La unión médica En Santiago Que es una El centro médico Más Importante La inversión Medicina Más importante Del Caribe Así que Un gran galeno Fue sustituido Por otro Gran galeno Así que Un abrazo Al doctor Víctor Atala Suelten las funciones Que no es Un Maví Salud Pública No es un Maví Y gente Que Porque Víctor Que necesitaba Víctor Víctor Nació con Cuarto Como profesional Tiene todos Los logros Fue a tener Una persona Como familia Exitoso Igual que Daniel Rivera Fue a aportar Ahí Fue a aportar Ahí Que cualquiera De los que Me ven Aquí Si tuvieran El 10% De los cuartos Que tienen Esos dos galenos Que prestigian Prestigian Uno va a prestigiar Y el otro Prestigio A salud pública Que ustedes tuvieran 10% De los cuartos De ellos Ustedes no se meten En esa camisa De once varas Que se llama Salud pública Porque son un Maví Esa vaina Es complicado Pero bien Saludos al doctor Atala Y éxito En sus funciones Miren Yo Yo me sorprendo Con 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 Esto Cuando La oposición En el caso De la fuerza Del pueblo Hace una serie De acusaciones Que no tienen Ni pie Ni cabeza Es simplemente Para acusar Me Sorprende Y me molesta Un poco Tenemos que reconocer Que este Este Que hicieron Que dijeron Que el PRM Usa Los fondos Públicos A través De los bonos Gubernamentales Y me Me molestó Un poco Porque hasta Pusieron a A Don Rafael Albuquerque A eso Coño Se ponía Don Rafael Esa Vaina Esta La posteridad Política Don Rafael No se ponga Esa Vaina Usted Tampoco A denuncias Vacías Carreta Vacía Que eso Lo que Hace Ruido Pero no Tiene Contenido Que el Partido Revolucionario Moderno Dicen Que Encabeza Una batalla Política En que la oposición Acusa Oficial De usar Los bonos Navideños Para cantar Los votos Oigan Esa Vaina Y de Verdad Este País Va a Tener Que Oírle Al PLD Y a La Fuerza Del Pueblo El Uso De Los fondos Públicos En Campaña Yo estoy Sorprendido Con esto Es como Que nos Borraron La memoria Como Que somos Un Grupo De Idiotas Incluyendo Lo que Usufrutuamos Estos Micrófonos Somos Un grupo Pendejo Un grupo Idiota Que no sabemos Lo que Hacía el PLD En este País Pero yo He dicho Si algún Día Alguien Quiere Ayudarme Con eso Que me Diga Cómo Fue Que Leónel Fernández Dijo Que tenía 40 Millones De Dólares Para Ganar Las Elecciones Del 2012 Y ¿Quién Fue Que le Dio Los 40 Millones de dólares Y ¿Dónde Lo sacó? Eso dijo Leónel Fernández Se le Olvidó A todo El Mundo Y Se le Olvidó Cómo Se Llevaron Al PRD Con El Pacto De La Corbatas Azules Y Cómo Desmoronaron Y Le Dieron Sentencia A Sentencia Que Recurso Del Diablo Que Me Están Hablando Yo No Soy Un Idiota Ustedes Me Ven Envuelto En Una Hoja Yo No Soy Un Guanimo Que Me Han Preguntado Mucho Que Es Un Guanimo Es Un Patel En Hojas Sin Relleno Que Hacen Para La Línea Por Puerto Plata Por Ahí Esa Zona Yo Soy Guanimo Ustedes Vienen A Decirle El Abuso De Los Fondos Públicos Pero Sin Sin Pien Y Cabeza Oye Que Se Detenga La Activación Caramba Que Se Detenga La Activación De Las Tarjetas En El País Para Evitar La Entrega De Fondos Se Usa Para Comprar Votos Óyeme Esto Un Informe Del Ex Vice Presidente Explicó Que El Gobierno Autorizó La Impresión De 2.5 Millones De Tarjetas Y Aún Cuando Sostenido Que Los Hogares Registran En 594 Mil Pero Vengan Acá Que Hay Una Disparidad En La Cifra Pero Vengan Acá Pero Pero Es loco Que Ustedes Volvieron La Patada El Ahogado Que Importa Esa Vaina Importa Dejen De Llorar Tanto Para Exhibirle Ante La Luz De Cualquiera Que Tenga Dos De Frente De Que Ustedes Saben Que Van A Un Derrotero Político Electoral Escúchale Pero No Lo Demuestren Todos Los Días En Esas Acciones Así Fue Manuel Crepo Que Dijo Que Que Vinieron Unos Hackers Que El DNI Lo Sacó Y Que Los Hackers Estaban No Se Donde Todavía Estoy Esperando Que Me Entregue El Radamé También Hizo El Coro Pero Donde Están Los Malditos Hackers Donde Están Para Evitar La Voluntad La Voluntad Expresada En Las Unas Que Voluntad Expresada En Las Unas Es Que No Hay Un Solo Estudio De Mercado Un Solo Estudio Científico Que Le De Nada Que Lo Que Aparenta En Unas Elecciones Municipales Es Que Ustedes Le Van Hacer Un Un Rodillo Le Van A Pasar Y Ahorita Voy A Hablar De eso Eso No Es Mi Tema Pero No Usen Gente Ya Como Don Rafael Que Ya Está En La Porteridad De Eso No Usen A Gente Como Don Rafael Para Ese Tipo De Tontería Háganlo Ustedes Háganlo Ustedes Los Que Están Ahí Pero No Pongan A Gente Ya Mayor De Relajo Hombre No Pongan La Gente Mayor De Relajo Que Eso Da Vergüenza Hablar Sandeses Repeten Las Canas Carajo Porque Eso No Salió De La Mente Don Rafael Eso Fue Un Grupo De Pendejos Que Están Ahí Diciendo Muchísimas Porquería Voy A Hacer Unos Cuantos Análisis Electorales Ahora A Mi Regreso No Se Vayan Ya Volvemos Aquí Hablando Conocente Ana Muy Pronto Un Espacio Para Disfrutar Del Béisbol Figuras De Grandes Ligas Estadísticas Jugadas Estelares Todo Lo Que Quiera Saber Sobre Las Grandes Ligas Y Los Deportes Que Conjugan Los Atletas Más Destacados Vívelo Cada Sábado En Grandes Ligas TV Por Voz Media Network Parqueate Bien Cumple Un Año Que Dice La Gente Ha Presentado Soluciones Que Está Pasando La Capital Cada Vez Que Lleve Cuáles Son Las Soluciones Que Tiene El Ayuntamiento Para Evitar Las Inundaciones Cada Vez Que Caen Estos Aguaceros No Te Pierdas Estos Temas Y Otros Más En Su Espacio Municipalidad Global Este Y Todos Los Domingos A Las 6 De la Tarde Por Voz Media Network Te Bienvenidos Bienvenidos La Jungla Cada Sábado Por Voz Media Network Estamos Estamos de vuelta La gente, aunque dicen que los haters, así que se dice modernamente, son admiradores confundidos. Yo tengo unos cuantos admiradores que están muy confundidos, muy confundidos, muy, muy, están muy confundidos. Pero yo no tengo la culpa, no tengo la culpa de eso. Miren, en un video que vi en esta semana, José Fran Peñaguaba, que ha demostrado algunas preocupaciones con el tema de la alianza Rescate RD, que yo le he llamado el abrazo de los borrachos, la alianza de carreta vacía. Él le llama a la preocupación de que va dividido en muchísimos sitios y que la boleta está descompuesta, o sea, que no está consolidada. En el plano electoral municipal, José Fran dio una declaración, digo yo, concho, pero será que me habrán hackeado el teléfono, la voz a José Fran, no sé. ¿Por qué? Porque yo lo vi en una entrevista telefónica que le hicieron a través de la emisora Sentidos, en un programa que se llama Diario, y caramba, José Fran dijo que, pero yo quiero que ustedes lo oigan, pongan a José Fran y volvemos conmigo, para que ustedes sepan, vamos a verlo brevemente. Miren, después de haber, ustedes he visto ese video de José Fran, donde él dice que el gobierno, el oficialismo, se va a llevar el 80% de las alcaldías. Presten atención para que no pierdan el hilo, que es diferente del audio aquel, que agarra hilo, que ya me aclararon que agarra hilo. Pero para que no pierdan el hilo, quédense ahí, quédense ahí. Kelvin Cruz hizo el alcalde de La Vega y presidente de FEDOMU, con el presidente de la Liga Municipal Dominicana, don Víctor de Aza, hicieron una rueda de prensa, porque son los jefes de asuntos municipales del Partido Revolucionario Moderno. Y ambos estaban pronosticando lo que yo tengo meses diciendo en todos los medios de comunicación de que el PRM va a sacar por encima de un 65%. Víctor y Kelvin daban una cifra de más de un 70%, lo decían de forma muy segura, y en base a algunos datos, que son los mismos datos que yo tengo. Se referían a casi una aplanadora electoral para los comicios del 18 de febrero. Pero eso no es solo ahí, ya lo dijo José Frank, yo tengo un año diciéndolo, lo dijo Kelvin y don Víctor de Aza. Las encuestas lo dicen, la percepción sobre el voto en la última encuesta de ACD Media es la siguiente, miren, la voy a ver aquí. Oigan la percepción del voto, del voto municipal. Es una percepción, no hay intención de voto. Percepción de los votantes. Impacto de las alianzas. ¿Por cuál alcalde usted votará el 18 de febrero del 2024? Candidato de la alianza RKTRD un 35%, candidato del PRM y aliado un 50.5%. Ninguno 5.8 y no sabe 8.6. O sea que la mayoría de la población entiende que la alianza RKTRD va a sacar menos de un 35% y entiende que el PRM va a sacar más de un 50%. En ese panorama, en ese panorama, usted puede ver lo que yo he dicho, más el empuje que le pueda dar la figura del presidente Luis Aminader a esas alianzas. Esas alianzas municipales que lleva el PRM, que están 22 movimientos, partidos, eso no se había visto nunca. Muchos de las alianzas municipales se van a ver en más de 20 recuadros de la boleta. Me imagino a un alcalde con 20 recuadros de la boleta. Es una cosa apoteósica. No tiene ni siquiera parangón. Y que el presidente Valle y te dé el impulso de eso y el empuje electoral con un hombre que marca por encima del 55% dentro de las encuestas, con un partido que marca un 50% a nivel nacional. Por lo que está diciendo José Fran, ¿es cierto? Y José Fran de Política y Bolachichigua sabe, José Fran sabe de eso. Él está viendo, él está en la crónica de una elección anunciada. Por lo menos está siendo serio y analítico. Los otros que están dando pataleo desde ahora. Cuando usted dice que hay un hacker, pataleo. Cuando dice que están usando los recursos del Estado, pataleo. Cuando dice que están utilizando los bonos, pataleo. Cuando dice que la Junta no está haciendo las pruebas adecuadas, pataleo. Cuando dicen que el gobierno está utilizando todo el aparato estatal para pataleo. Todo es pataleo. Todo es pataleo. Y creen que uno es pendejo, bruto, imbécil, porque ellos son los que conceptualizan. A ver si yo conceptualizo también. Yo no creo que yo conceptualice mucho. Pero analice usted lo que yo le estoy diciendo en lenguaje llano y simple. A ver si estoy hablando aquello que mientras más se bate más hiede. O le estoy diciendo las cosas como son. No tienen. Ah, que eso no es la encuesta. El discurso del perdido. La verdadera encuesta es el 18 de febrero. Ese es el discurso del perdido. Y tú sabes por qué lo dicen. Porque no tienen una sola encuesta. Ahorita voy a hacer el análisis, en un momentito, de por qué yo digo que el PRM de hoy, del 2024, es electoralmente el PLD del 2016. Electoralmente. Entonces ellos se van a inventar todo tipo de cosas en los últimos días. Yo estoy esperando que se invente cualquier tipo de cosas. Que empiecen a acusar, decir que los equipos no sirven, que el presidente de la Junta no sirve. Bueno, ya hubo un abogado de ellos, del equipo legal de la Fuerza del Pueblo, que dijo que iba a recusar a tres jueces. Permanentemente lo van a recusar a tres jueces del Tribunal Superior Electoral. Pues ya. Entonces no sé a cuáles son los jueces que van a utilizar del Tribunal Superior Electoral. Es una serie de cosas que van a empezar a hacer para que la población no le tome en cuenta de que van a un derrotero electoral en febrero. Y cuando pierdan en febrero, cuando pierdan en febrero, eso no se la cuente para las congresuales y presidenciales. Buscando una vaina, porque el pintor cuando se cae se agarra de la brocha. El que se está ahogando se agarra hasta un cable de 220. Y ese es el único cable que ellos tienen. No tienen otra cosa. No tienen otro modelo que resaltar. Excepto que han apelado. Han apelado al discurso del 2003. Tota caro, rope precio. Le dice Manuel Cruz, que es el síndrome del arroz con huevo. ¿Quién te subió la fulana? Chachara política, chatarra, discurso chatarra. Carreta vacía. No tienen ninguna propuesta con respecto a eso. No pueden hacer nada con respecto a eso. Lo que están hablando es Zika, como dicen en Zibao. Eso se puede decir, Zika, ¿verdad? Se puede decir. Televisión Nacional, yo entiendo que sí. Eso no es una mala palabra. O excremento. Ahora, si digo la palabra con M, ya sí estoy complicando el asunto. Vamos a explicar en breve, porque en una analítica, porque yo creo que el PRM del 2024 es electoralmente ese paralelismo. No el paralelismo que hizo Lionel, que es el que voy a analizar. Es el PLD del 2016. Volvemos en breve. Aquí en Hablando con los Sentidos. Muy pronto. Un espacio para disfrutar del béisbol. Figuras de grandes ligas. Estadísticas. Jugadas estelares. Todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV. Por Voz Media Network. Parqueate Bien cumple un año. ¿Qué dice la gente? ¿Ha presentado soluciones? ¿Qué está pasando en la capital cada vez que llueve? ¿Cuáles son las soluciones que tiene el ayuntamiento para evitar las inundaciones cada vez que caen estos aguaceros? No te pierdas estos temas y otros más en su espacio Municipalidad Global. Este y todos los domingos a las 6 de la tarde. Por Voz Media Network. Te esperamos. La jungla política y social de RD ya no será la misma porque cada sábado Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla. Cada sábado por Voz Media Network. Hablando es que uno se entiende. Leónel Fernández en su escrito de los lunes de Elite Indiario hacía un escrito. Yo siempre leo al expresidente Leónel Fernández. Ustedes saben que yo no comulgo en sus pensamientos políticos con él, pero el expresidente Leónel Fernández es una persona de respeto y de admiración. Para bien o para mal, para el que quiera, pero yo respeto porque respeto a las personas que han representado y han ostentado la presidencia de la República. El presidente escribió un escrito que se llama Entre elecciones, Entre encuestas, percepciones y realidad. Y el presidente hace una analogía orientada a hace 28 años. Sí, 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 sí. La analogía que hace el presidente Fernández fue orientada a hace 28 años, 30 años, 28 años, la primera vez que él fue presidente de la República. La primera vez que él fue presidente de la República, los que están aquí, algunos de los que están aquí en el estudio, tenían 6, 7 años. Y él hace esa analogía. No obstante, es bueno aclarar que esa fecha histórica no es la República Dominicana de hoy. La República Dominicana de hoy tiene siete y tantos millones de electores. La República Dominicana de aquel entonces tenía 3 millones de electores. Un chin menos. Para que estemos claros, no nos volvamos locos. Entonces, él dice, al ser escogido candidato presidencial en abril de 1995, oigan las referencias, 30 años casi, por el Partido de la Alegación Dominicana, nadie creía que nosotros podíamos ganar y no se creía en la opinión pública nacional, ni siquiera tampoco, dentro de las filas de nuestro propio partido. Dice que las razones podían ser comprensibles y al fin y al cabo, el PLD desde el año 1982, oigan la analogía, 40 años. 1982 venía incrementando su nivel de apoyo en cada proceso electoral, sufrió, sin embargo, un desplome en el sentamen del 1994. Ahí habla de todas las cosas. Ante tan sombría perspectiva, iniciamos una campaña electoral, trechando las manos. Bueno, bueno, el presidente explica ahí. Hacia el mes de agosto, la revisa Rumbo publicó una encuesta en la cual indicaba que nuestra candidatura había alcanzado un 30% de la intención de voto. Claro está, a partir de ese momento, la actitud, tanto en el partido como en la sociedad, empezó a cambiar. Pero oigan, él está haciendo referencia a una encuesta, pero ahora él no hace referencia a una encuesta. Ahí habla de Peña, de muchísimas cosas, hace una referencia histórica, que habla del caso de Juan Bosch. Pero donde quiero resaltar, habla del caso extraño, Jiria Aliquento. Señor, esto es una cosa. El presidente, su analogía, su analogía histórica es totalmente la siguiente. él habla en el caso de él, que él, nadie creía y que las encuestas no le daban por ganador. Analiza el contexto de aquel momento y analiza una República Dominicana que no es la República Dominicana de hoy. También analizó un plano electoral de Hillary Clinton y esas cosas. pero él le pasó por encima, oigan a cuántas elecciones. Voy a hacerle las elecciones. 2020, 2016, 2012, 2010, 2008, 2000, digo, 2008, 2006, 2004, 2002, 2096. Le pasó a 13 encuestas, a 13 elecciones por encima. ¿Por qué él tenía que buscar hacer el paralelismo desde el punto de vista de la conveniencia de su candidatura? Yo eso no entiendo. Pero, concho, le hagan un análisis del 2016. ¿Por qué yo he dicho que el PRM se parece electoralmente al PLD del 2016? Por algunos factores que voy a citar. Miren esto. Primero, la coyuntura política no la puedo hacer con el 2020 porque el 2020 fue una elección rara en pandemia donde ocurrieron algunas cosas, elementos extraños, donde ocurrió un problema con la elección municipal. Entonces, yo tengo que llevarme a otro referente. Primero, el partido, el PLD, se pudo compactar incluyendo la figura del expresidente Leónel Fernández, tal cual como está el PRM. Pudo compactarse todo su liderazgo nacional desde los municipios más pequeños hasta los municipios más grandes compactados y estructuras y maquinarias electorales, como está el PRM. Tenía el gobierno, como está el PRM. Tenía todas las encuestas a su favor, como está el PRM. El presidente gozaba de alta popularidad, como está el PRM. El partido gozaba de alta popularidad, como está el PRM. En aquel entonces eran casi seis millones de votantes, hoy son siete. Ven que el paralelismo puede funcionar. La realidad de la República Dominicana también era la misma. Ya existía el Internet, las redes sociales, la interconexión, que no existía en el 96, de cuando el presidente Leónel Fernández hace esa analogía. ¿Y qué resultó en esa encuesta, en esas elecciones? Lo que decían las encuestas. Danilo ganó con un 62% del voto, casi un 63. La oposición sacó un 30 y algo. Y Danilo se realiza sin problema. En el tema de las alcaldías, en las alcaldías, el PLD sacó un 70% casi de todas las alcaldías a nivel nacional. Y compartían esos mismos factores que yo les di a ustedes, esos mismos, ese índice de factores. Partido Compacto, su liderazgo trabajado, maquinaria, una maquinaria electoral por municipio, una estructura partidaria, operante, unión partidaria. Tenían el gobierno, las encuestas le daban favorable, tenía un presidente con una alta valoración, la economía estaba bien. Y todo eso llevó a Danilo a elegirse sin problema con una avasallante victoria. y ahí está. Fue presidente y se eligió sin problema. Eso hoy cuenta el PRM con esa estructura. Cuenta con un presidente con una alta tasa de valoración y con una alta tasa de intención de voto. Todas las encuestas a favor, una unidad monolítica de su partido, un trabajo incomiable de sus dirigentes en cuanto a la estructura política, una percepción de victoria. La percepción no es más importante que la realidad. La percepción es la realidad. La 33 receta del poder del profesor Mauricio de Bengochea. Entonces, cuando usted analiza esos factores, usted sabe lo que va a pasar en febrero. Por eso Kelvin Cruz y Víctor de Asa dicen un 70. Yo digo de un 65 a un 70. Y José Frank, que lo traicionó el subconsciente, José Frank, que lo traicionó el subconsciente, dijo con 80. Y el presidente Leónel Fernández en el desayuno con Listín Diario, cuando le preguntaron que cómo van los números y que cómo él va a ganar, él nunca se refirió a una primera vuelta. O sea, que esas encuestas que él dice que están mal, él las acepta como buena y válida que él no gane en una primera vuelta. Él donde no las acepta en la segunda, en una supuesta segunda. Él sí las acepta para una supuesta primera. Entonces, él le pasa por encima, así como hizo su analogía con el 96, él le pasa por encima a todos esos años electorales, él le pasó por encima a la primera vuelta y llegó a la segunda y dijo, en una segunda vuelta ganamos seguro. no hay una segunda vuelta. La primera elección es la municipal y la segunda elección en mayo es la elección presidencial. Una vez usted consolide esa, entonces usted puede hablar de la segunda vuelta. y en una segunda vuelta electoral quiere decir que usted quedó en segundo lugar. Usted está reconociendo que el presidente y el PRM están en una primera o, y eso va a depender cómo le vaya a usted a las municipales y si no le va bien. ¿Cómo usted va a entrelazar eso? Ese es el análisis eso es lo que hay a usted le guste o no le guste o como decía Believe it or not ¿verdad? Aunque usted no lo crea de replay ¿se acuerdan de eso? Para los más los más viejitos que están aquí. no me debata con insultos para los que me hablan en las redes sociales y eso me respala. Ustedes diciéndome lo que usted le dé su gana ahí a mí, a mí eso no me importa. No me afecta. No me cambia el humor. Yo duermo tranquilo con eso. No gasten su tiempo. No gasten sus dedos los pulgares de sus dedos escribiéndome porquería que yo no le presto atención a eso. Yo soy un ser humano que me siento realizado profesionalmente como hombre de bien como ser humano que ha aportado a la sociedad en todos los sentidos. Yo no no me siento mal conmigo mismo. No tengo no me siento no me deprimo. No tengo nada de eso. Ustedes están perdiendo su tiempo conmigo. Si usted quiere analizar conmigo estas cosas estos cortes que se hacen de los medios donde yo estoy analíceme debata conmigo el debate que usted tiene que hacer conmigo es un debate de argumentos. Si usted no tiene argumentos no pierda su tiempo en decirme que yo tengo la nariz grande yo lo sé y eso no me importa. no pierda su tiempo en eso que eso habla más mal de usted que de mí porque yo estoy debatiendo con argumentos y usted está debatiendo con porquería. Simple que 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 usa una camisa que no me gusta hoy estúpido tú lo que eres es un ridículo porque yo te estoy dando un argumento es para los idiotas para los idiotas en esta sociedad donde todo el que tiene un teléfono y cree que puede opinar si usted ve un debate mío si no le gusta lo que yo le pongo no me siga señor usted no tiene que seguirme tampoco usted puede irse para el carajo pero debata a mí me gustaría gente hay gente que yo le respondo porque me debate con argumentos pero como yo le voy a responder a un grupo de locos y entonces usted hace ese comentario público y ven todos esos disparates y sandeses que ustedes publican volviéndose más ridículos que los ridículos porque ustedes creen que insultando me llaman a mí la atención debátame estos argumentos con argumentos que eso es lo que levanta el debate y le da a usted calidad no para hablar conmigo para hablar con cualquiera insultando usted no va a lograr nada y vuelvo y le digo eso no me inmuta en base a palabra a mí me pueden decir lo que sea que eso a mí me da igual yo sé lo que soy señores nos vemos en esta próxima entrega de hablando que uno se entiende hasta la próxima gracias gracias